Hola, lo acaban de ver es la presentación de mi nuevo juego que he publicado. Acá les voy a explicar exactamente lo que es. Bueno, se trata de un juego para móviles que he estado desarrollando un buen tiempo, y su nombre es HyperColor. Las mecánicas son bastante sencillas, son de controlar una bola con la pantalla y tener que esquivar objetos que caen. No hay barra de vida, porque empezamos del color morado y bajamos hasta el rojo, como una escala de colores. Hay un contador de score, porque hay una leaderboard que nos indica que tiene el mayor puntaje. También hay skins, pero todas están gratis por el momento, porque no hay sistema de monedas, pero lo voy a implementar esta versión. Bueno, ahora sí, una vez explicado de manera superficial, vamos a poder entrar más a fondo sobre este proyecto. El primer punto que quiero indicar es cómo surgió la idea. Es curioso, ya que esto se ha sido un día que estaba experimentando con Scratch. Hice un juego sencillo así, de esquivar objetos, y que la vida sea el color de las líneas. Mientras más cerca al rojo, menos vida, y mientras más cerca al morado, más vida. A mí me pareció buena idea, y empecé con el proyecto. Al principio se iba a llamar HyperFruit, porque iba a tener un diseño de frutas. Pero luego le cambié el nombre a HyperColor, porque no agregué ninguno. La primera versión, bueno, se ve decente creo, desde mi punto de vista. Tenía una interfaz sencilla, y el modo de juego solo incluía, esquivar objetos, y nada más. La segunda versión ya agregaba una nueva mecánica, que era que cada cierre de tiempo iba a caer un objeto que se alternaba. No sé si me dejó explicar bien, pero bueno, acá les dejo un ejemplo. Luego de esto, la siguiente versión le hice un cambio total al juego. Dejó de ser todo un solo color, y decidí hacerlo con un fondo blanco. Y yo creo que lo veo mucho mejor con un fondo blanco que un solo color. Bueno, la siguiente y última versión trae la mecánica de la pastilla. Esta pastilla que cae de vez en cuando, y te agrega 15 puntos de vida y 25 de score. Y bueno, ahora la versión que les voy a explicar el día de hoy, pues agrega lo que es la tienda, y lo que es el cambio total a lo que son las skins. Porque ahora pues las skins ya no van a ser gratis. Creo que lo más complicado del proyecto fue realizar los sistemas de la leaderboard, y colocar el máximo score. Bueno, para la leaderboard hay un detalle. Las variables en la nube en TurboWarp no se guardan por mucho tiempo. Así que lo que hice es crear una variable local que sirve como respaldo. Cuando tú abres el juego, la variable local hace una condicional. Si esta variable es mayor a la variable en la nube, entonces fija la variable en la nube a la variable local. Pero si es menor, entonces fija la variable local a la variable en la nube. El único problema es que si un jugador marca un score mayor y nadie más está conectado en ese momento, entonces solamente a ese jugador le saldrá el mayor score. O sea, para que funcione bien tendrían que haber muchas personas conectadas para que así la nueva score en sus variables locales se guarde, y así esparzan, por así decirlo, la nueva score a otros jugadores. O si no, tener un bot, que creo que es más complicado desde mi punto de vista. Bueno, para establecer la nueva score, solamente encripté la score y el nombre, algo así. Bueno, acá podemos ver que sale el nombre del jugador, que son 8 letras, y el score que es 1003. Lo sube, lo actualiza y nada más. Parece sencillo, pero fue muy complicado, porque tuve que crear un teclado aparte para el proyecto para que se vea más escéptico, que es poner esta cosa en el juego. Y al final te sale una pantalla de felicitaciones con la versión del juego, porque capaz en un futuro sea más fácil obtener 1003 puntos. Al final, agrego unos detalles más al juego, y para lo que es el soundtrack pedí ayuda a un conocido, y ahora creo que una vez todo explicado, pues vamos a pasar a lo que es la explicación de la nueva versión. Bueno, acá en la nueva versión, que es la 0.4, pues he agregado dos opciones, que primero es lo que son las skins, que dentro de la configuración, pues trae lo que son las daily skins, que son skins diarias, que cambian cada día, y son 6. Luego son las code skins, que bueno, se pueden conseguir con un código, que ahí pueden darle clic. Y luego al lado derecho, pues está lo que son las skins que nosotros compramos. Bueno, el otro botón es, obviamente, la tienda para comprar las skins, y ahí tiene el marcador de cuántas monedas tenemos. Bueno, ya he hecho el sistema de monedas, y este se obtiene cuando uno juega en la partida de arcade. Las partidas de arcade, pues de vez en cuando van soltando monedas, así que son estas bolitas, que uno tiene que agarrarlo, y bueno, te suman una moneda, y necesitas cierta cantidad para comprar ciertas skins. Aunque hay unas skins que se consiguen con otro tipo de moneda, que es como una estrella, pero bueno, eso todavía no está disponible, pero lo voy a poner en lo que es la siguiente versión. Bueno, lo que he agregado, aparte de todo eso, pues ha sido un rediseño a lo que es el apartado de configuración. Pues antes solamente mostrar el sonido, pues ahora también he agregado la opción de gráfico, para así mejorar el rendimiento de algunos dispositivos que no son, digamos que muy actuales, así que no tienen mucho rendimiento. Y bueno, en lo que es la partida, pues se ha agregado unos pequeños cambios, que no sé si lo noten, pero bueno, ahora va mucho más rápido, porque lo he hecho más eficiente. Lo que es el sistema del marcado de puntos, pues he hecho que se actualice cada menos tiempo, para que así consuma menos rendimiento. Bueno, y lo que son las orbes, pues ahora también cambian su velocidad, porque antes no cambiaban su velocidad cuando aceleraban. Pues ahora sí lo hacen. Y creo que nada más, creo que eso es todo lo que he agregado en esta versión. En futuras actualizaciones, pues agregaré más cosas, y posiblemente agregue lo que es los niveles ya de una vez, y el creador de niveles, que ya lo tengo pendiente, que lo voy a hacer. Aunque me va a demorar bastante, porque mi plan es que el creador de niveles tenga otra opción, donde tú puedas subir niveles a la nube, o puedas compartir tus niveles con tus amigos, que sean a través de un código. Eso va a ser muy complicado, pero voy a ver la manera de hacerlo. Si ha hecho todo el juego, pues ha de haber alguna manera de crear niveles, y compartirlos. Y creo que eso es todo por hoy, espero que les haya parecido interesante este video. Y nada más, estaré actualizando el juego más constantemente. En el link de la descripción pueden encontrar el juego, en el drive que he dejado ahí. Y bueno, agradecería que se suscribiesen, porque así me demuestran que les gusta este tipo de videos, y pueda seguir continuando con esta saga, que es el juego que estoy desarrollando. Bueno, muchas gracias. Gracias.